Hola, ¿qué tal? Pues de nuevo por aquí en el canal Cocina de Trabax. Y hoy nos vemos a México. Esto es lo que vamos a hacer de México. Voy a hacer un guacamole. Voy a hacer un guacamole a mi estilo. Guacamoles y recetas de guacamoles hay tantas como mexicanos en el DF. Tomate, cebolla, aguacate, jas y cilantro, sal y aceite. Y luego voy a hacer unas, iba a hacer unas sincronizadas, pero al final voy a hacer unas fajitas con pechuga de pollo, tres colores de pimientos y cebolla. Le pondremos, he comprado ya las tortillas, en este caso tortillas de trigo y de maíz, porque habiéndolas no voy a perder más tiempo. Y le pondré un poquito de parmesano que he rallado. Y sin más, nos ponemos con México. ¡Ándale con el aguacate! Ya he adelantado, ya tengo uno ahí. Lo suelo picar así un poquito antes de meterle mano al tenedor. Así resulta todo un poquito más fácil. Lo hacemos así, lo picamos, lo troceamos un poquito. Con un tenedor, fijaros, ya tengo aquí uno. Raspo desde abajo para coger todo lo verde y lo vamos aplastando para meterlo en el bol y juntarlo con el otro, que no quede nada. Aquí pasa igual. El hueso lo vamos a conservar y luego os explicaré por qué. Vale. ¿Por qué dejo el hueso? Bueno, mira, vamos a ver. Primero porque evita que se oxide, o por lo menos retrasa mucho más la oxidación. Sabéis que el aguacate se pone enseguida de color oscuro. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez tengamos el guacamole hecho, vamos a meterle el hueso dentro hasta que llegue el momento de comérnoslo. De esta manera evitaremos la oxidación. Y segundo, pues, una vez os voy a contar una anécdota. Tengo un amigo que es chino camboyano, se llama Miguel. Y una vez vino a mi casa, le gustó mucho el guacamole. Dijo, ojo, qué guacamole más rico. ¿Dónde lo has comprado? Me dijo el sinvergüenza. Y claro, menos mal que tenía los huesitos. Y le dije, mira Miguel, ¿ves los huesos? Pues los huesos son de una cosa que se llama aguacate. Entonces, bueno, pues, evita la oxidación y evita que tu amigo Miguel diga que dónde lo has comprado. Que para eso nos vamos a estar aquí un ratito machacando. ¿Veis cómo ha quedado? Esta es la textura. Tampoco es cuestión de que quede como un puré. Que quede así, para que tenga un poquito de textura. Le pondré ahora la cebolla, que la tengo aquí apartada. Le pondré mi tomatito. Le voy a picar cilantro y unas gotitas de lima. El cilantro, bien lavadito, ¿vale? Ya lo tenemos todo. Hemos mezclado todo. Ahora hay que darle vueltas. Le vamos a echar, de momento, media lima. Ya tendremos tiempo de seguir poniendo. A mí me gusta, que para eso vivo en España, hacer el guacamole españolizado con aceite de oliva. ¿Bien? Aceitito de oliva muy rico. Y le vamos a poner nuestra sal. De momento así, luego lo probaremos. Si hace falta, le daremos más. Y ahora esto, tan solo darle vueltas. darle vueltas para que la mezcla quede homogénea. Se reparta el tomate, la cebolla, el cilantro, la lima, la sal, el aceite, por todos los lados. A mí me gusta con picante. Yo le pondría aquí unos chiles jalapeños, pero vamos. Lo que pasa es que en mi casa a mis dos hijas no les va el picante de mi mujer, con moderación. Bueno, más o menos, esto sería el guacamole. Bueno, no le hace falta más sal. Mirad, lo primero ya está hecho. Un guacamole, lo he dividido en dos. Ahora les voy a poner papel film para evitar también que el proceso de oxidación, hasta la hora de comer, y seguramente lo guarde en la nevera. Y nos vamos a poner con la fajita. Voy a trocear toda la verdura para calentarla y reducirla, que coja gusto. Y luego vamos a meter en el último momento las pechugas fileteadas y las partiremos en tiras, para que sea mucho más fácil de poner dentro de la tortilla. Bueno, he terminado de cortar la cebolla. La he cortado en juliana. Vamos a poner aceite de oliva. Un poquito más. Ya he puesto la sartén a calentar. Ya está ahí el aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es meter la cebolla, que es lo que me gusta, que empiece a pochar, para que esté doradita y que se funda con todos los otros ingredientes, como es el pimiento y sobre todo con el pollo. Vamos a esperar a que esto se dore. Pochándolo despacito, vamos a bajar el fuego. Y voy a ir troceando en tiras los pimientos. Uy, me habéis pillado. Bueno, pues comentaros una pequeña coincidencia. Yo, de pequeñito, viví cinco años en México. Les gustó tanto a mis padres México, que tuvieron un hijo. Mi hermano se llama Mauricio. Y así que al chingón de Mauricio, que a su familia, les dedico esta receta. Amor mi negro. No te lo esperabas, eh. Pues sí, tengo un hermano mexicano. Y ahí viví yo con él. Fijaros qué curioso, ¿no? Un poquito los colores de la bandera mexicana. No he partido todos los pimientos. Voy a partir casi un poquito más de medio del amarillo, un poquito más de medio del rojo, un poquito más de medio del verde. Y los voy a partir en tiras, como habéis visto. Los parto un poquito por la mitad. Y, fijaros, esto lo añado a la cebolla para que todo termine de pocharse. Qué bonito es esto, eh. Todos los colores. Esto al final es como... Tienen que hacer las cosas con mucho color. México es color, todo es color. Y nosotros tenemos aquí, preparando lo que es la guarnición, todo lo que le vamos a meter a nuestra fajita. Cebolla, eh, pimiento... Fijaros qué bonito. A esto le vamos a poner perdón por el brazo. Tengo un par de pellizquitos de sal. Ayuda a deshidratarse ya. Que se puche antes. Ya tengo un poquito más de media pechuga cortada en tiras. Y seguimos aquí cortando tiras. Finitas. El pollo a veces parece que tiene vida, eh. Venga. Y repartimos así para que no sean muy largas y que se repartan bien. Pues fenomenal. Tiro, tiro, tatiro, tatito. Tarariro, tarariro, tarariro. Tiro, tiro, tarariro. Hoy, fijaros, no está dentro de nuestros circuitos porque México no está en nuestros circuitos. Pero tengo un cariño especial a México. Así que... Aquí está este pollito. Preparado. Mirad cómo va el tema importante. Se está pochando rico, se está pochando bien. Voy a esperar a que se poche un poquito más. Y cuando esté un poquito más calentito, más pocho, le voy a meter todo este pollo aquí. Y pim pam. Llegó el momento. Esto está bien pochadito. Y vamos a ponerle todo el pollito. Ahora lo sazonaremos un poquito más. Todo el pollo. Bien metido. Y vamos a darle a esto... ¿Veis? Así que se vea un poquito en cámara cómo va a quedar. Le vamos a mezclar todo bien. Y ahora con tranquilidad. Fuego lento. Esto no es cuestión... La cocina se hace despacito. No hay prisa. ¿Vale? Dejamos que esto se vaya pochando un poquito. Y le vamos a... ¡Ay! Le voy a poner una cosa, un toque perfecto. Que va a ayudar a que esto gane el sabor. Le voy a poner un vasito de ron. Tengo aquí un ron añijo especial. Le vamos a poner un poquito más. Esto le va a dar un dulzor. Y se va a evaporar el alcohol. Esto es el toque diferencial. Tari, tori, ti, tori, tori. Tari, tori, ti, tori. Tari, tori, ti, tori. Tari, tori, ti, tori. Tari, tori, ti, ti, ti. Pues sí. Tengo un hermano mexicano. Mauricio. Por desgracia para él no es madrileño. Fijaros. Nuestra guía María José nos dice que a los madrileños nos llaman chulapos. Chulapos es una mezcla entre chulo y guapo. Chulapo. Entonces, claro, cuando he dicho por desgracia para él es porque el chulo a lo mejor es un poco, pero guapo. Ja, ja, ja. Mauri, lo siento. Nada con cariño. Con cariño, de verdad. Queda México. Para, para, pa, pa, pam. Para, para, pa, pam. Tari, tori, ti, tori. Tari, tori, 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 tori. Estoy calentando una tortilla. Acordaros que os dije que la elección que habíamos tomado pueden ser de trigo, pueden ser de maíz. Esta es una mezcla de trigo y maíz. Es la que les gusta más a mis hijas. Entonces la vamos a calentar por un lado. Le vamos a dar la vuelta. Le vamos a calentar un poquito más por el otro lado. Y una vez esté caliente, vamos a proceder a prepararnos nuestra fajita. Oh, qué hambre me está entrando. Se me ha acabado la cerveza. Tendré que ir a por otro. Madre de Dios. Esto ya está. Esto ya está genial. Lo vamos a poner por aquí. Apago el fuego. ¿Y qué le vamos a poner? A ver si con una mano me apaño. Voy a ponerle una base, que me gusta a mí, de guacamole. Vamos a extenderlo bien. Un poquito de guacamole por los dos lados. Fenomenal. Le vamos a poner este queso. Que tengo aquí ralladito. En este caso he elegido un parmesano. Y mirad, no puse nada de picante porque a mis hijas no me gusta. Pero a mí una salsa así, valentina, que le dé a esto sabrosura. Siempre me gusta. Vamos a coger una cucharita. Y ahora vamos a ponerle... Vamos a hacer que acepte un poquito, porque si no, con una mano lo complicamos. Fijaros qué cosa más rica. Hoy qué contento estoy. Te voy a dejar esto aquí para poder doblarlo. Le voy a echar unas gotitas de lima, y ahora a ver cómo me las apaño para doblar esto. bueno, la historia está yo doblo por aquí para que no me chorree mucho le doy aquí un pliegue le doy aquí otro pliegue y esto queda una cosa así fijaros, que cosa más jugosa esto y esto, señores es la vida ¡Viva México! ¡Vámonos, que no! ¡A la salud, compadre! ¡Oh, por Dios!